Nuestra primera invitada del día de hoy, Nadia Céspedes. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Nadia. Por favor, para nosotros es un placer que esté justamente hoy con nosotros, porque es la semana, como habíamos dicho, de la lactancia materna. Y en este caso, vos venís siendo una puerpicultora. Claro, una puericultora. En realidad, mi carrera es acompañamiento terapéutico. Somos agentes de salud y que trabajamos en el área de la salud mental. Yo me formé en salud mental perinatal, que es una vertiente de la salud mental que trabaja con las familias. Y en eso, empecé a darme cuenta que se podía acompañar a las familias, también en esta etapa de cuando son chiquititos sus hijitos y que está relacionada con la primera infancia y la lactancia. Que es la puericultura. Bien, perfecto. Ahí, bueno, podemos ver en pantalla un poquito que ha venido muy bien preparada, con sus objetos y elementos de trabajo, como para dar, en este caso, consejos, tips y enseñar. Y bueno, lo tenemos a Santiago también con nosotros, porque esto ya no es una cuestión también de géneros a nivel maternal. Porque los papás también paternan, acompañan tanto a la mamá y a sus hijos. Y es importante tanto para todos o aquellos que te van a acompañar en el desarrollo del embarazo y en el proceso de amamantar, que la persona que te tengas al lado también sepa y te pueda brindar una ayuda o algún consejo. Sí, totalmente, porque en la crianza, tanto el varón como, bueno, o el compañero, ¿no? Porque hay diversas familias, es una corresponsabilidad. Ya antes o hay personas todavía que todo lo delegan en la mujer y la verdad que está, es una responsabilidad compartida. Bueno, el lema de la salud, el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia es facilitar la lactancia especialmente para aquellas personas que trabajan. Bien. En eso hace esta distinción, ¿no?, del volver a trabajar, de las licencias por paternidad que son tan cortitas. Bien. Todos los años hay uno distinto, pero siempre llama esta Semana Mundial de la Lactancia a la colaboración, a facilitar, a educar y a que cada vez se interese más la gente en quienes desean lactar. ¿Y este año por qué se eligió ese lema? En realidad son votaciones que se van haciendo, ¿no? Y creo que es importante porque se le está dando mucha importancia también al rol de quien acompaña. En realidad el lema nombra, dice al padre y a la madre, especialmente, dice marcando la diferencia para los padres y madres que trabajan. Bien. Pero bueno, al ser, yo guardo, yo digo personas porque, bueno, llamando a la diversidad, nunca sabemos quién la acompaña. Exacto, sí. Puede ser una familia de una mamá que la tiene que acompañar su familia primaria o si es una pareja de dos papás o dos mamás. Exacto. Así que por eso le digo persona, pero sí hace este llamamiento también, creo, del varón, porque por las licencias, ¿no? Que son tan cortitas y porque está tomando también, así es el varón o una persona que, mujer que acompaña a otra, la importancia de quien ayuda, bueno, el que acompaña, ¿no? pueda también tener sus licencias más largas. Eso sería espectacular y sería fundamental. Si bien está en un proceso de cambio de la ley, tanto como para, en la parte paternal y maternal, como decís vos, también a la familia que acompaña, porque a veces son familias monoparentales y tenés a alguien más cercano como una mamá o un papá incluso de la misma madre o del padre que incluso decide paternar solo, ¿no? También acompañar, incluso no solo como lactancia, sino también un acompañamiento de dar, ¿no?, el alimento hacia el niño. Y me parece espectacular que lo podamos también tratar de esta manera porque es algo que va en crecimiento, como has mencionado vos. Más allá de que hoy sea el lema de este año, ¿ha habido resultados con esto? ¿Se ha aplicado de alguna manera constructiva y favorable? Y yo creo que todo es buen camino, porque también esto del trabajo es muy difícil como compatibilizar, ¿no?, la crianza con tener que volver a trabajar. Y se nos pide ser las mejores mamás y a la vez las más productivas. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer todos para que eso sea compatible y realmente sea posible? Porque no se puede, digamos, más allá del amor que tengamos, más allá de la voluntad, se necesitan políticas de Estado para que sea posible volver a trabajar y, por ejemplo, también en el trabajo tener espacios para poder sacarse la leche, poder conservarla. A nivel argentina, ¿que nos puedas mencionar alguna ley o algo que realmente esté en vigencia y nos acompaña a las mamás a poder maternar y lactar en un periodo de trabajo? La ley de... A la ley de la licencia, ¿no? De poder volver a trabajar, de reincorporarte al trabajo y saber que tenés un tiempo, incluso con tu bebé, porque podés tener que haber un espacio donde tengas periodos de tiempo de con tu hijo poder lactarlo. La ley de contrato de trabajo establece, digamos, esto de cuando... Establece que las mujeres cuando vuelven a trabajar tienen una hora que la pueden repartir en dos descansos de media hora al inicio y después. O sea, cuando uno antes se puede retirar antes. Bien. Pero bueno, es solamente en el trabajo de relación de dependencia. Siempre me pregunto qué pasa con aquellas mujeres que somos trabajadoras independientes y que no tenemos relación de dependencia y que directamente te borras del trabajo, te quedas en tu casa. Y bueno, no recibís ninguna remuneración, digamos, y te quedas maternando. Y un poco como que te salís del sistema y después tenés que volver a reinsertarte también. Pero esa sería la ley que nos tendremos que fijar. Bien. Y que se nombra específicamente a la lactancia materna, si hay una ley en este momento, no me acuerdo el número, y también está la ley de parto respetado, que también ahí habla del derecho de que los niños puedan amamantar. Bueno, ahí vemos que has traído, estábamos viendo ya en pantalla recién, que has traído para mostrarnos ahí algunas cosas, ¿no? Sí, he traído algunos objetos que son muy comunes para trabajar. La mayoría de quienes nos hemos especializado y estamos trabajando con la policultura, utilizamos esto. Este sería mi muñeco donde yo muestro las posiciones a las mamás. Le indico porque se pueden hacer intervenciones en el cuerpo, pero también uno necesita que el otro lo vea. Lo vea, sí, tal cual. Entonces se indica cómo se agarra la cabeza, o por ahí sí queremos indicar cómo podemos cambiar un pañal. Esto, por ejemplo, es para marcar el tamaño del estómago del bebé a medida que van pasando los días. Y también este es el color de la caquita, porque los bebés van cambiando su caquita a medida que van... Sí, tal cual, sí, es verdad. A medida que van creciendo, entonces acá va... Bueno, este es cuando el primer día, entonces esta es la primera caquita que es de este color, después va haciendo más verde. ¿Eso va en referencia al momento del periodo de lactancia, es decir, la cantidad de lactancia que va teniendo? Claro, la realidad es... Esto que está acá es la capacidad gástrica de un bebé. Y esto, los colores, vendría a ser cómo va cambiando la caquita al bebé, que tiene que ver con esto de que la leche lo va acompañando en sus distintas etapas. Nosotros, al principio, tenemos lo que es esta cucharita, sería el calostro, también, que sirve de ejemplo. Y acá dice la capacidad gástrica, que son 5 mililitros. Tan pequeñito, por Dios. Y impresionante porque es como que maman un montón. Sí, pero porque, bueno, si bien nosotras por ser mamíferas tenemos esta capacidad, digamos, de tener pechos para poder alimentar a nuestras crías, es una capacidad que nosotras aprendemos. La sociedad nos devuelve que instintivamente tenemos que saber todo. Sí, de acuerdo. Pero la verdad es que aprendemos y también aprende el bebé. Entonces, al principio, se demoran mucho. Sí. Uno los tiene que despertar un montón. Se cansan porque al ser tan pequeños es todo un ejercicio. Se utilizan muchos músculos. Sí, muchos músculos para el hecho de la succión solamente. Claro. Entonces, al principio, sí, se demora mucho. Eso después se tiene que ir ajustando. Y, bueno, en el conocimiento y en el vínculo, la madre sabe, bueno. Sí, es como que vas desarrollando ese sexto sentido de decir, bueno, ahora sí, ahora no. Te vas dando cuenta cuándo realmente ya está tomando, cuándo no, o cuándo sabés que vos pensás, intuís que está lleno. Sí. En este caso, vos. Mostranos qué posición es la que me recomendás por ahí a mamás primerizas. Porque, bueno, aquellas que ya tienen varios hijos, ya la deben tener súper clara. Porque es una cuestión, como dijiste vos, de desarrollar un vínculo de intuición de una con el hijo. Y no todos los hijos son iguales tampoco. Porque tal vez no todos los bebés les gusta la misma posición, o maman de la misma manera, o reciben, ¿no? El tema del amamantamiento y ni hablar del destete de la misma manera, que es algo también muy fuerte el cortar el vínculo, formarlo y luego cortarlo. Para las primerizas siempre hay algunas posturas, algunas posiciones en realidad. Y la indicación siempre es que la mujer esté en una posición de confort. Sí. Para poder luego poder atender al bebé. Porque si estamos incómodas, nos va a empezar a doler alguna parte del cuerpo, y bueno, y nos empezamos ya a fatigar, y ya decimos, bueno, estoy cansada, entonces, bueno, lo mejor es estar uno, cada una cómoda, poder sentarse de un modo que le sea cómodo, ya traer el agua que va a ocupar, y se posiciona el bebé, esta es una posición que se llama cuna invertida, en la que es la mamá la que tiene más el control del bebé, ¿no? Se toma de acá de la nuquita, se puede, a algunas les gusta poner, digamos, esta posición del brazo entre las piernitas, o a otras que no les gusta, y que lo toman directamente de este modo. Esto me permite a mí poder manipular la cabecita, bueno, esto es un bebote, en realidad después es como más difícil. Sí. Entonces, nosotros enseñamos una posición, que le hacemos, que se llama el sanguchito, por eso tengo yo acá esta hamburguesa, que es que si nosotros vamos a comer un sándwich, lo comemos de este modo, y no lo comemos así. Claro. Entonces, lo que hacemos es facilitar un bocado, para el bebé, que puede ser en forma de una C, depende cómo va, o de una U. Ah, mira, bien. En internet nos dicen siempre la C. Sí. La C, que hay que hacer la C, pero depende, porque siempre tiene que estar paralela a la boquita. A la boca. Bien, perfecto. Y siempre tiene que estar apoyada su naricita, y su perita a la teta, no se va a asfixiar, porque ellos están preparados para sobrevivir, y sus naricitas son tan blanditas, que se apoyan, y se amoldan. El cual. Y si, por ejemplo, nosotros hemos apoyado bien a nuestro bebé, y no sé, y lo sacamos, o queremos ver si está respirando, lo podemos hacer que se vaya hacia atrás, y eso va a ir lastimando el pezón, porque se sienten incómodos. Así que, bueno, esta es como una posición, hacemos la U, lo agarramos al bebé, esto también nos permite como si se duerme, si con los deditos, porque este es como un bebé de tres meses, son más chiquitos. Nosotros le podemos hacer acá un giro, o quien nos acompaña, y ellos abren la boca, nosotros hacemos la U, y lo que tenemos que hacer es, se dice, buscar los puntos cardinales, que es de las mejillas, y de la nariz a la perita, y cuando el bebé hace la boca de pescado, ahí se engancha, ¿no? Se acopla, y hace un vacío. Y ellos tienen la capacidad de respirar, de succionar, y de tragar. Sí. Que eso nosotros lo vamos perdiendo, es un reflejo. Sí. Y todo tiene que ver con que, tienen que sobrevivir. Claro. Entonces, están preparados para sobrevivir. Y ese reflejo les permite a ellos, bueno, poder estar bien acoplados, poder hacer vacío, y que la leche salga de una manera efectiva. Efectiva. Porque si hay mala posición, o el bebé se agarra mal, hay dolor, hay complicaciones, el pecho no se vacía bien, no hay una buena transferencia de la leche, es decir, que no sale un buen caudal. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque por ahí uno piensa que ya está bien ubicado, en este caso el bebé, ¿no? En el pecho, y a veces, a las mamás primerizas, duele, ¿no? Por el hecho de, ¿qué? De lo que hablábamos antes, que antes tenías que preparar, como que los pechos, el pezón, para poder dar de mamar, y ahora no. ¿Cómo te das cuenta? Si realmente no está bien desarrollado, no sabes si es el momento exacto para darle a mamar, y sabes si se aprendió realmente. Lo que, primero con lo de los pezones, se sacó eso como un mito, porque en realidad se dice que el bebé se agarra del pezón, o sea, no se agarra del pezón, sino que se agarra de parte de la areola. Bien. Entonces eso permite que pueda ser una alimentación efectiva, y va a, digamos, como a activar puntos que hacen que la leche se yecte bien, y que pueda salir de un buen caudal. Y con respecto a que esté bien, siempre hay que fijarse que, bueno, esto, que esté pegado su nariz y su mentón, y que los labios estén advertidos. Es decir, que estén girados hacia afuera. Bien. Que no esté como tipo chupando una bombilla. Sí. Sino que tenga su... Como tipo de boquita de patito, digamos. Claro, esa boquita de patito es la que lastima, porque si se prende del pezón, sí, vamos a tener mucho dolor. Y tener dolor significa, es una señal de que no hay un buen acople, y de que no está habiendo una buena transición de leche, y que nos vamos a lastimar. Entonces lo que hay que buscar es que los labios estén bien invertidos, y que no sintamos chasquidos o que ingresa aire. Ah, perfecto. Entonces ahí se ha hecho un vacío. Bien. Pero siempre está bueno esto de fomentar que, igual, nosotras como no tenemos una especialización que esté reconocida legalmente, no recibimos horas sociales, entonces realmente a veces termina siendo un privilegio, porque hay muchas mujeres que no acceden. Sí. Pero siempre hay muchas imágenes en internet de esto de los labios advertidos, cómo tiene que estar abierto, aunque a veces es mucha información, pero está bueno fomentar que puedan contactarnos, que puedan ver la forma de que se las pueda ayudar. Pero bueno, en el caso particular se puede observar. En la práctica uno aprende. Bueno, está bien. Va generando eso, ¿no? De ir aprendiendo. Pero está buenísimo lo que mencionas, porque en el caso de aquellas que hemos sido mamás primerizas, y que todas pasamos por este perro de aprender, de conocer, no existía hace, no sé, 10 años atrás, como en mi caso, opinión personal, no existía alguien que realmente te enseñara a amamantar, o que te acompañara en el proceso, decir, te va a doler, va a pasar, cuáles son las técnicas indicadas, qué consejo, más allá de poder googlearlo. Entonces, hoy está bueno que exista esta profesión, y ojalá que se avale a nivel de salud, para que puedan recibir horas sociales, incluso los mismos optetras, que las puedan acompañar a ustedes, y aconsejarlas. Claro. También tenemos entendido que, aparte de enseñar el proceso de amamantamiento, haces algo con la leche. Igual quería decir algo, porque siempre me relaciona algo, de que las madres saben, entienden un vínculo con su bebé, y uno no viene a invalidar eso, ¿no? Perfecto. Si no es a dar herramientas, para pasar esos procesos evolutivos, de una manera más saludable, porque no venimos a quitarle nada a las familias, bueno, pero vos como mamá tenés que saber, si es verdad, la madre empieza a tener un vínculo, y empieza después todo a funcionar, pero está bueno reforzar, de que venimos a traer herramientas, para que esa familia pueda pasar esos procesos, de manera más saludable. Si yo tengo un emprendimiento de joyería emocional, acá tengo una joyita, que, bueno, las realizo en un tallercito que hicimos en mi casa, allá con mi esposo, que son todas joyas realizadas con leche materna, la leche materna, al ser una sustancia viva, se transforma con el paso del tiempo. ¡Ay, mirá! Entonces, necesita de un proceso químico y físico, para poder ser encapsulada, y que con el tiempo no cambie su color, porque se pone putrefacta. Sí. Entonces, cada uno de esos elementos, porque también se puede encapsular cordón umbilical, también se puede encapsular cabellito, y también encapsulado, bueno, nada que ver con la maternidad, pero son cerizas funerarias, y pelitos, de la persona que ha fallecido. Todo esto es joyería emocional, y es una forma de eternizar, y de materializar, un proceso evolutivo, para atesorarlo. Perfecto. Que uno pueda tener ese, esa joya, refugio, porque son procesos, y se me pala en la piel de gallina, son procesos humanos, tan sensibles, que uno siempre quisiera tener eso, para materializar ese momento tan amoroso, tan maravilloso, y bueno, se contactan conmigo, mamás que quizás han tenido pérdidas gestacionales, o bueno, mamás que están pasando por los procesos de destete, o bueno, familias que necesitan encapsular algo de una persona, que ha compartido la vida con ellos, que ya no está en este plano. Yo como te dije antes de que arrancáramos, y lo tratamos para cerrar, esta nota que me parece fundamental, hermosa, y a nivel emocional esto, qué trabajo que tenés, porque tenés que representar ese amor, ese cariño, ese vínculo, esa persona que te está entregando algo, como decís, tan preciado, y a la vez me parece tan único, tan intransigente, y diferente, de que me pongo en el lugar de esas mamás, que se denomina mamás arcoiris, para aquellos que no lo conocen, que son aquellas mamás que hemos perdido, algún bebé, algún hijo, en el periodo gestacional, es un proceso muy doloroso, es muy difícil de llevarlo, y que existan personas que lo puedan desembolcar, y hacerte un recuerdo, me parece espectacular y único. Sí, yo creo que más allá de la técnica, por lo menos desde mi función, siempre como agente de salud mental, porque esa es mi profesión primera, es poder validar al otro, siempre buscando que el proceso sea lo más saludable posible, y acompañar siempre a esto, a lo saludable, y a lo individual, y a lo personal, y en eso descubrí esta parte de la joyería, que ayuda a cerrar, quizás, a poder ver, sí, a una aceptación, como les he dicho, tal profesional de la salud, a cerrar, que es el proceso que creo, como terapeuta, me imagino que lo debes tener claro, igual que los psicólogos, el proceso más difícil es la aceptación, para poder llegar al final del ciclo, Muchísimas gracias por esta hermosa nota, entrevista. Nadia, ¿cómo se tiene que para contactarse con vos? para que se comuniquen con vos. Bueno, el Instagram, o sea, mi red, es en Instagram TAT, que significa técnico, un acompañamiento terapéutico, bueno, TAT, Nadia Céspedes, y si no, NC, joyería emocional. Muy bien, ahí está, entonces. Espectacular, muchísimas gracias, Nadia de vuelta, por favor. Muy bien, bueno, vamos a ir a una nueva pausa,